Este vez, el toque para Vilayonga, abriendo para Luz, se viene Luz, Ateciuk apuntó Luz, Bureyla, se viene el tercero, Vilayonga gol, gol de Racing, Martín Vilayonga, Racing 3, dan un cero. Un premio extra a la voluntad de Vilayonga y al buen funcionamiento de Racing, que sin dudas rubrica una muy buena victoria. Se viene el final, allí está Amado Rán, final del encuentro, ha ganado Racing, Racing 3, dan un cero. No, no jugó muy diferente a lo que venían jugando, yo creo que con River hizo un gran partido y hoy también, lo que pasa es que me voy conforme porque hoy se ganó. También me fui conforme con River, pero con River no tuvimos la suerte que hoy tuvimos de hacer los goles en los momentos precisos.